Grupo Eclipse presenta El gobernador Mauricio Vila Dozal recibió este día en Yucatán a los reyes de Suecia, Carlos XVI, Gustavo y Silvia, quienes cumplen una visita de Estado a México. Por segunda ocasión, los monarcas suecos visitan Yucatán después de que en 1982 llegaron a la entidad por primera vez. En ese entonces, el matrimonio tenía cinco años de casados, la reina tenía 38 años de edad y el rey 35. En esa ocasión, realizaron una gira por territorio mexicano del 18 al 24 de enero y visitaron las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Uxmal. La agrupación cuenta con cinco años de trayectoria y está integrada por Elena Lucía Medina Moreno, Melisa Gabriela Sanzores Sánchez y Joss Novello, quienes tienen entre 17 y 18 años de edad. Pues ya lo sabes, llegaron los reyes de Suecia aquí a territorio maya, territorio yucateco. A nombre de todo Grupo Eclipse, queremos decirte gracias. Gracias por darnos la oportunidad el día de hoy, lunes 18 de marzo del 2024, entrar la semana con el pie derecho para que estés informado. ¿Dónde puedes ver todos los noticieros? En grupoeclipse.com.mx. Te comento también que somos únicos y pioneros en los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias. El día de hoy nos tocó estar en el Parque de San Sebastián. Y desde aquí vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho. Yo me quedo aquí para la fiesta de noticias. Espero que hayas disfrutado de este video constructivo y positivo, pero sobre todo espero y deseo que todos los días tú, que estás del otro lado del dispositivo móvil, hagas algo para que tu metro cuadrado mejore. Y te aseguro que Yucatán va a mejorar, México va a mejorar y el mundo también. Ahora sí, que continúe la fiesta de noticias y te quiero compartir algo. Las personas que hablan en público a veces se equivocan. Y esto es el ejemplo que habla Sheinbaum, se equivocó con nosotros los yucatecos. Te comparto los detalles ahora. La candidata presidencial de Morena, PT Verde, Claudia Sheinbaum, tuvo un ligero resbalón durante su meeting en Progreso. Al final de su discurso, en la unidad deportiva Víctor Cervera Pacheco, Sheinbaum confundió Yucatán con Guanajuato. Aquí les digo, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Guanajuato. Ni al pueblo de México expresó con voz ronca. Sheinbaum suele terminar sus discursos con esta misma frase, retomada de uno de los habituales dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en esta ocasión mencionó primero uno de los estados que visitó la semana pasada, no la entidad que recorre este jueves. Me va a tocar ser, después de 200 años de la República, la primera mujer presidenta de México. Es el orgullo más grande que puede tener cualquier persona, agregó Sheinbaum. Alejandro Ruz Castro, alcalde de Mérida, hace labores dignas y en beneficio de los niños y las niñas con cáncer. El tapatón. Te comparto los detalles ahora. El alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, preside el Tapatón Jóvenes por Mérida 2024 en el Instituto Tecnológico de Mérida. El evento se realizó a través del Departamento de Juventud de la Dirección de Salud y Bienestar, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Mérida y el Banco de Tapitas ACE, con el objetivo de fomentar la empatía y sensibilización entre la juventud para apoyar a niñas y niños diagnosticados con cáncer. Con la recaudación de 511 kilos de tapas de plástico. Cuando esa sinergia suma al bien común, como es en este caso a través del banco de tapitas que apoya a niños y niños con cáncer, se convierte en la generosidad que nos representa como una gran familia que nos distingue como yucatecos subrayó. Fechas importantes para que puedas disfrutar de Oaxaca aquí en Yucatán del 14 al 24 de marzo en Paseo Los Enequenes, en Francisco de Montejo, aquí en la bella Mérida, Yucatán, el Festival de la Guelaguexa. Ahí puedes disfrutar una rica bebida, una rica tlayuda y, ¿por qué no?, llevarte una artesanía de barro negro, un pedacito de Oaxaca para tenerlo adentro de tu hogar. Te lo garantizo, ya sea solo o en compañía, ahí vas a pasar momentos increíbles desde el mediodía hasta la noche. Del 14 al 24 de marzo, Paseo Los Enequenes, ahí en Francisco de Montejo. Desde aquí, desde el Parque San Sebastián, vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta, ¡de maricón! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces 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 Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Y desde el Parque San Sebastián te quiero decir lo siguiente Si nos acabas de sintonizar no te preocupes más vale tarde que nunca Ahora te vamos a compartir el resumen de las tres principales notas Que tienen que ver con Claudia Sheinbaum y se equivocó con nosotros los yucatecos Antes de eso los reyes de Suecia y también un evento muy importante que es el Tapatón Disfruta el resumen yo me quedo aquí para seguir la fiesta de noticias El gobernador Mauricio Vila Dozal recibió este día en Yucatán a los reyes de Suecia Carlos XVI, Gustavo y Silvia quienes cumplen una visita de estado a México Por segunda ocasión los monarcas suecos visitan Yucatán después de que en 1982 Llegaron a la entidad por primera vez En ese entonces el matrimonio tenía 5 años de casados La reina tenía 38 años de edad y el rey 35 En esa ocasión realizaron una gira por territorio mexicano del 18 al 24 de enero Y visitaron las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Uxmal A su llegada los monarcas fueron recibidos por las trovadoras del Mayab Quienes fueron las encargadas de amenizar el momento Con las canciones Aires del Mayab, Anhelos del Alma y A Yucatán La agrupación cuenta con 5 años de trayectoria Y está integrada por Elena Lucía Medina Moreno Melisa Gabriela Sanzores Sánchez y Joss Novello Quienes tienen entre 17 y 18 años de edad La candidata presidencial de Morena PT Verde, Claudia Sheinbaum Tuvo un ligero resbalón durante su meeting en Progreso Al final de su discurso en la unidad deportiva Víctor Cervera Pacheco Sheinbaum confundió Yucatán con Guanajuato Aquí les digo, nosotros no mentimos, no robamos Y nunca vamos a traicionar al pueblo de Guanajuato Ni al pueblo de México, expresó con voz ronca Sheinbaum suele terminar sus discursos con esta misma frase Retomada de uno de los habituales dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador Pero en esta ocasión mencionó primero uno de los estados que visitó la semana pasada No la entidad que recorre este jueves Me va a tocar ser, después de 200 años de la República La primera mujer presidenta de México Es el orgullo más grande que puede tener cualquier persona Agregó Sheinbaum El alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro Preside el Tapatón Jóvenes por Mérida 2024 En el Instituto Tecnológico de Mérida El evento se realizó a través del Departamento de Juventud De la Dirección de Salud y Bienestar En coordinación con el Instituto Tecnológico de Mérida Y el Banco de Tapitas ACE Con el objetivo de fomentar la empatía y sensibilización entre la juventud Para apoyar a niñas y niños diagnosticados con cáncer Con la recaudación de 511 kilos de tapas de plástico Cuando esa sinergia suma al bien común Como es en este caso a través del Banco de Tapitas Que apoya a niños y niños con cáncer Se convierte en la generosidad que nos representa Como una gran familia que nos distingue como yucatecos Subrayó Uno de los lugares más bonitos de Yucatán Es Puerto Progreso Y resulta que ahí Prolimpia recibe capacitación Quiere saber qué tipo de capacitación Te la comparto ahora mismo Felicidades chicos por capacitarse El Ayuntamiento de Progreso A través de la Dirección de Recolección de Residuos Sólidos Mejor conocida como Prolimpia Y el Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos SIGER Brindaron una capacitación a elementos de dicha dependencia A fin de mejorar el servicio y la seguridad de sus labores diarias Dicha formación se brindó en las primeras horas de ayer A fin de que las rutas inicien su recolección sin contratiempos Se reforzó en ellos el tema de manejo de residuos Para que continúen identificando y separando adecuadamente los materiales reciclables Labor que contribuye a la reducción de residuos y al cuidado del medio ambiente La siguiente semana continuarán con la capacitación Abordando el tema de seguridad y salud en el trabajo A fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales Y te quiero compartir lo siguiente En la Ciudad de México una obra irregular daña la línea 12 del METO Te comparto los detalles ahora La alcaldía Benito Juárez autorizó de manera irregular La construcción de un inmueble ubicado en la avenida División del Norte 2238 o 2238 Cuyos trabajos ocasionaron ayer al mediodía La perforación del túnel de la línea 12 del sistema de transporte colectivo METO En la intersección Eje Central y Parque de los Venados Informó el gobierno de la Ciudad de México La oquedad provocó filtraciones de agua, lodo y materiales de construcción Que cayeron a las 11.35 horas sobre el tren número 22 Que salió de la estación Eje Central hacia el Parque de los Venados Lo que causó alarma entre los usuarios del convoy que fue desalojado El hecho fue reportado en redes sociales Durante el día el director del Metro, Guillermo Calderón Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Expertos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Llegaron al sitio donde se realizaba la excavación de 11.25 metros de profundidad Para construir un edificio de departamentos de 6 niveles Este mensaje es de parte de Cecilia Patrón Laviada Y dice que la educación es fundamental para todos los yucatecos Te comparto los detalles ahora La diputada federal reconoce que fortalecer el sector educativo es factor Para contribuir a la seguridad ciudadana y la disminución de la pobreza La educación es un eje importante para mantener la seguridad Un factor fundamental que transforma las vidas de nuestros jóvenes y niños Destacó Cecilia Patrón Laviada en reunión a la que fue invitada Por egresados y maestros de la Escuela Normal de Mérida Como parte de su labor de escuchar cercana y atentamente a diferentes sectores de la sociedad La diputada federal por Mérida reconoció el trabajo de los maestros En la formación de las nuevas generaciones y su papel en la construcción de comunidad Porque la educación es el centro de todo A través de ella se logran todas las aspiraciones humanas Y justo ustedes son los responsables de capacitar y formar a quienes habitamos en esta chula Mérida Indicó Cecilia Patrón Te voy a decir algo antes que vayamos al segundo corte comercial Y es lo siguiente ¿Qué es lo que creemos y sentimos en Grupo Eclipse? Que es fundamental para disfrutar de este viaje que se llama vida a hacer deporte Como lo que estás observando en la cámara en la parte de atrás Unos chavos jugando básquetbol aquí en el Parque San Sebastián en la Blanca Mérida, Yucatán No importa el deporte, mueve tu hermoso cuerpo, mínimo 30 minutos todos los días Y también sabes que otra cosa es importante Que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido Vamos a un corte comercial, quédate con nosotros y estás en Eclipse Noticias más cerca de ti Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Me cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta ¡Tarquín! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta ¡Te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en ella! Y en el Check de la Noticia, Televisión Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse ¡Gracias! ¡Hotel Los Aluces! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse, noticias más cerca de ti Desgraciadamente la siguiente noticia que te vamos a compartir es trágica Porque resulta que hay unos migrantes que cruzaron la frontera de Libia y muchos fallecieron, más de 60 Te comparto los detalles ahora Al menos 60 migrantes fallecieron en una embarcación hinchable que quedó a la deriva durante cerca de una semana en el mar Mediterráneo Los supervivientes informan de que al menos 60 personas fallecieron durante el camino, incluidas mujeres y al menos un niño, señaló la organización a través de una serie de mensajes en su cuenta en la red social X Así, detalló que estas personas iniciaron su travesía una semana antes desde la localidad libia de Sauya Situada en el oeste del país Y ha subrayado que la embarcación quedó a la deriva tres días después a causa de un fallo en el motor, cuando quedaron sin agua ni comida SOS Mediterráneo añadió que pudo rescatar con vida a 25 personas en un estado de salud muy débil Y ha confirmado una evacuación médica en cooperación con la Guardia Costera Italiana Desgraciadamente, esta es la Hatch, como decimos los yucatecos, o la última de las noticias Y tiene que ver con lo que compartimos antes de un corte comercial, el deporte Y resulta que aquí se realizó la novena Copa de Gimnasia Rítmica ¿Quieres saber los detalles? Te lo comparto ahora mismo El pasado sábado 9 de marzo se llevó a cabo la novena edición de la Copa Imagine de Gimnasia Rítmica Y Chairleading en las instalaciones del Multigimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Kukulcán Evento que contó con una participación de más de 250 atletas La Escuela de Gimnasia Rítmica Imagine fue fundada hace 11 años Y fue hasta hace 2 que a dicha institución se sumó un nuevo deporte llamado Chairleading Convirtiéndose así en el primer equipo en nuestro estado representado a la entidad En eventos nacionales e internacionales a cargo del coach Carlos Zavala Fabiola Solís Alonso, directora de la institución Comentó que la finalidad de este evento es supervisar, evaluar y mostrar el progreso del 100% de los atletas Que forman parte de la misma Así como también fomentar la práctica del deporte en edades tempranas Y dar a conocer el Chairleading, una nueva disciplina en nuestro estado En este evento también nos acompañaron excampeonas nacionales Que actualmente forman parte del equipo de entrenadoras Entre ellas Rebeca Patrón, Yarez Mi Moreno, Valeria Rosado, Mía Mata, Karen Pat, Daniela Castellanos y Jessica Cetina Pues ya tienes toda la información para que este lunes 18 de marzo del 2024 Puedas tomar las mejores decisiones Y también te quiero invitar a que nos visites en grupoeclipse.com.mx Porque hay 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año Puedes tener todo disponible Para que estés informado y entretenido Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet Y desde aquí, desde el Parque San Sebastián Te comento que somos únicos y pioneros en los noticieros Que transmitimos donde se generan las noticias En las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán O en algunas localidades especiales Y también queremos decir la palabra mágica Gracias a nombre de todo Grupo Eclipse Por darnos la oportunidad el día de hoy De estar en tu dispositivo móvil Y por último, te voy a compartir la frase diamante Que en esta ocasión es la siguiente Para que tengas éxito en la vida Tienes que aceptar todos los desafíos No solamente los que quieres Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!